Pasamos ahora a nuestro reportaje de cierre. El problema que les vamos a narrar es realmente serio. Se estima que en Chile hay dos millones y medio de perros vacos. Frente a este delicado hecho, sorprende la falta de preocupación de las autoridades por buscar una solución. Veamos el informe que preparó el periodista Francisco Calmers. Tal vez estos perritos no pasen. Agosto. Bien sabemos las consecuencias de padecer frío y hambre de manera prolongada. Menos alentador es el futuro de estos cachorritos que alguien abandonó en Pirque cuando su madre acababa de parirlos. Llueve en la zona y la nieve podría caer en cualquier momento. Pero el instinto de esta perrita y sobre todo el noble corazón de mujeres como Marcela y Sandra no se resignan a la idea de dejar morir a estas inocentes víctimas de la inconsciencia humana. Hoy es un día laboral, pero ambas amigas dejaron rápido sus respectivos trabajos. En el camino hacia el cajón del Maipo pasaron por grandes bolsas de pellet. Y es que con poco no alcanza para alimentar a los cerca de 300 perritos abandonados que habitan el área. El lobito, ven. El lobito. La astucia que estos indefensos han debido forjar a modo de supervivencia les permite reconocer de inmediato el motor de este vehículo que a distancia ya reconocen familiar. Muertos de hambre. Despacito, despacito, ven. Mimiendo sus colas dejan los arbustos que los guarecen de la lluvia para ir por un poco de comida, pero principalmente por mucho cariño. Así aparecen Pluto, Marina, Jazmín, Panera, Lobito, Cachencho, Casimiro y la difunta. Todos perritos que esperan algún día lleguen por ellos las mismas personas que decidieron votarlos. Ellos no se mueven de ese lugar. Ni por más que uno los cambie, ellos vuelven siempre al lugar donde los votaron. Porque piensan, o si es que piensan, o intuyen que su amo va a volver por ellos a buscarlo. Hoy al menos no les faltará el alimento. Pero mejor aún, gozaron de compañía y lo demuestran con toda clase de regaloneos. Pero no siempre será así. Más bien todo lo contrario. Y es que resulta escandaloso el número de perros que son abandonados. Y eso lo saben bien los vecinos de esta zona. Don Pedro dice no sentir resentimiento contra una jauría que le mató cuatro de sus corderos. Entiende que un animal hambriento intentará saciar sus necesidades a toda costa. Que abunda la población y vienen infecciones por los mismos perros que los votan en estados deplorables. En el otro extremo de Santiago encontramos a la única perrita que evita el camino Juan Pablo II, que uno de los sectores de la dehesa y Chigureo. Negrita no llegó sola hasta lo alto de esta zona. Algún corazón despiadado decidió arrojarla al lado del camino para dejar a su suerte la vida de esta juguetona mascota, que se la pasa buena parte del día observando la ciudad, esperanzada que alguien llegue en su búsqueda. Afortunadamente para ella ya hay quienes saben de su desamparo. Y con algo de agua, comida y hasta un improvisado refugio, hacen algo más llevadera la soledad de este animalito. Pero luego se marchan y Negrita vuelve a su triste realidad. Aquella del abandono, del frío y la falta de un amo a quien obedecer, con quien jugar y dar como también recibir afecto. En Chile, la cantidad de perros abandonados es alarmante. Pero peor aún es la cantidad de perros callejeros que se reparten por donde quiera que sea. Consecuencia de lo segundo, es la tenencia irresponsable de mascotas de mucha gente, para quien la palabra cariño, al parecer, tiene fecha de vencimiento. Porque el momento de adoptar un perrito, no basta con quererlo y protegerlo solo cuando parecen más tiernos, sino que debemos adquirir un compromiso de años y es ahí donde estamos fallando. Está la cantidad de perros que circulan por nuestras calles, algunos de ellos en penosas condiciones, e incluso un video que circula en YouTube da cuenta al mundo entero de esta vergonzosa situación chilena que hemos olvidado solucionar. Vea parte de este documental y evite ponerse colorado. La fila de las calles es la vida de la que no es el desangazable de la que no es el desangazable de la que no es el desangazable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, durante las cuatro cuentas públicas de la presidenta Bachelet jamás se comprometieron recursos para campañas de esterilización, construcción de refugios o la creación de una institucionalidad especial a cargo de este tema. Claro que a favor de la mandataria juega su compromiso por el rescate de los perros que debieron ser separados de sus dueños tras la erupción del volcán Chaitén. Muchas de las municipalidades argumentan no tener recursos para estos efectos. El servicio de salud interviene sólo cuando se producen focos de rabia y una ley que ha dormido por más de 14 años en el Congreso nunca pudo contribuir a solucionar este problema. Eso hasta ahora, ya que la antigua aspiración de todos quienes aman a los animales de sentir respaldo de las autoridades debería hacerse patente con la promulgación de una ley que finalmente logró ser aprobada. Se establece la obligación de la autoridad de salud a hacerse cargo del problema de la sobrepoblación de animales de manera ética y de manera integral, es decir, esterilizando masivamente, realizando campañas educativas, realizando registros de animales. Toda forma de maltrato y crueldad animal, incluyendo el abandono, será duramente castigada a partir de este nuevo escenario. Así, situaciones como las denunciadas por nuestro programa, la ley de la selva, donde quedó al descubierto el trágico abandono de decenas de perritos en la localidad de Nogales, en la quinta región, donde por inanición murieron varias de estas inocentes víctimas, ya nunca más debieran quedar impunes. ¿Cuánto tiempo creería usted que un perrito podría sobrevivir si su escaso alimento no es más que un tomate? ¿Cómo podría producirse el milagro de la vida, si a nadie le importa, sacar desde el fondo de este viejo sillón a unos cachorros recién nacidos? Situaciones como estas, lamentablemente, son más comunes de lo que usted pueda imaginarse. Sin embargo, para evitar el sufrimiento animal, pronto contaremos con mayores herramientas que la ley otorgará. La ley nueva de bienestar animal trae sanciones de distintas competencias a los servicios públicos y sanciones pecuniarias y también de privación de libertad para los actos de crueldad. Nosotros creemos que ahí se tiene que aplicar una política pública global. Creo que la ley que viene es la adecuada, pero siempre que tenga financiamiento. Recursos para enfrentar este problema también se hacen urgentes, ya que hasta hoy no están asignados a ningún organismo. Así, si usted hubiese querido salvar a este can atropellado que finalmente terminó siendo jalado por otro perrito, su noble gesto le habría costado dineros que solamente saldrían desde su bolsillo sin ninguna clase de subvención. Solo un ejemplo de muchas situaciones de las que a diario se hacen cargo muchos anónimos amantes de los animales, como la señora Gertrudis, una alemana a quien le rompe el corazón ver a un perro moribundo. Por ello, es que en su casa acoge a más de 120 de ellos, debiendo asumir los costos de una vida entregada en función de, como dijo el padre Hurtado, nuestros hermanos menores. El gobierno o los gobiernos debieran esterilizar más y más, y ojalá gratis, ojalá una clínica móvil. Hasta hace un tiempo, en la región metropolitana, la única alternativa que se suponía de ayuda real para atender a los animales era la Sociedad Protectora Benjamín Vicuña Maquena. Sin embargo, las cámaras de nuestro programa La Ley de la Selva fueron testigo de uno de los más brutales y paradójicos descubrimientos en nuestro país. Falsos veterinarios y un grupo de inescrupulosas personas que muy poco hicieron para evitar las infecciones y las dolorosas pérdidas de muchos perritos que murieron esperando ser alimentados. Entendible, entonces, para quienes valoran la vida de las mascotas estas lágrimas de impotencia. Inaceptable y algo que solo puede pasar en nuestro país, que la justicia haya restituido en el cargo al director y principal responsable de esta masacre a quien intentamos contactar, pero ¿quién se negó a recibirnos? Así luce hoy la Sociedad Protectora. Absolutamente desolado está este sitio que debería albergar a muchos animalitos que hoy vagabundean, padeciendo hambre y enfermedades. Este único gato, tal vez algo más nostálgico, decidió quedarse hasta que las autoridades se acuerden de solucionar este asunto. Los amantes de la causa animal y quienes realizan una silenciosa y admirable labor de ayuda, hacia quienes hoy poco y nada están protegidos, piden mayor involucramiento de nuestros gobernantes. Las asociaciones de particulares nunca van a existir las manos necesarias para poder hacerse cargo del problema. Tiene que ser una solución país, tiene que ser una solución de toda la sociedad, de los particulares, de los veterinarios, de los ministerios, de los legisladores, del Servicio de Salud también, del Ministerio de Salud también. Le están saliendo más caros las mordidas de perros que de repente controlar el problema. Las asociaciones pro animales aseguran que los candidatos Sebastián Piñera y Marco Enrique Zominami tomaron contacto con ellas para comprometer una ayuda real en esta materia. Ante nuestras cámaras, refrendaron aquello. No quiso hacerlo el senador Frey, quien ante nuestra insistencia desistió de referirse al tema. Tenemos que estar agradecidos de nuestras mascotas, de nuestros perros, de nuestros gatos, que nos acompañan, que nos entretienen, que nos alegran la vida. Y por tanto, proteger a los animales del trato cruel e inhumano va a ser algo importante en nuestro gobierno. Gran parte de los animalistas de Chile me han proclamado, por lo tanto, un compromiso que es programático. Y yo seré en eso, espero, el candidato que más preocupaciones demuestre por la vida de hechos. No solamente de retórica, sino que de hechos. Cóbreles la palabra. Podríamos darle muchos datos acerca del problema de los perritos abandonados en Chile. Por ejemplo, que una perrita alargada a la calle podría generar en solo 7 años una descendencia de más de 5.000 perros si lo ve en estructura piramidal. Que solo en Santiago existen cerca de 300.000 perros, como el Cholo o como el Guaipe, que se encuentran en la calle. Pero el hecho más preocupante, sin lugar a dudas, es que cerca del 60% de los perritos que usted piensa no tienen dueño, si lo tienen. Al parecer, muchos han querido olvidar que ellos están para acompañarnos. También para protegernos, que siempre serán nuestros más fieles compañeros. Y que basta darles un poco de cariño para hacerlos felices, sin que nos exijan nada. A cambio.